En el teatro, Eloína López Cano, del Centro Cultural Acapulco, se desarrolló el taller Pretextos, impartido por la profesora de Literatura, Dori Sommer, de la Universidad de Harvard, con el objetivo de desarrollar la alfabetización en el más alto nivel de comprensión. Sino que facilito, y eso es todo el tema del taller, es enseñar a los decentes a rebajarse un poco de nivel, a no ser maestros, sino facilitadores. Un facilitador hace lo necesario y trata de no protagonizar. Entonces lo que hacemos aquí es usar un texto difícil, hemos leído el primer capítulo de Carl Sagan, de Cosmos, como materia prima para hacer otras cosas, para jugar, para hacer libros de cartón, para hacer drama, para pasar de modas esta tarde, una canción, un baile. Cuando uno usa un texto para hacer otra obra de arte, domina el texto. O sea, es el artista. Es un programa de formación de formadores en una metodología innovadora de crear y formar literatura en base a la imaginación, creatividad, arte, música, danza y pintura. O sea, lo que queremos hacer finalmente es crear otro tipo de ciudadanía. Y eso es lo que dije al final aquí en la reflexión. Con la coreografía convencional de un aula, donde hay un maestro, una maestra, que está al frente de filas de niños o de jóvenes. ¿Qué estamos enseñando? Estamos enseñando el autoritarismo y también la corrupción, porque ¿quién no quiere burlar un sistema injusto? Un sistema autoritario es injusto. Entonces, enseñamos el autoritarismo, la corrupción y la violencia. Porque cuando hay respuestas correctas, incorrectas, cuando hay ganadores y perdedores, todo el mundo quiere matar a todo el mundo. Entonces, cambiar la dinámica, hacer del maestro, no autoridad, sino facilitador, amable. Hacer que los niños colaboren para sacar su obra, que todo el mundo gane, porque todas las obras son bonitas. Eso es crear otra ciudadanía, no solamente un alto nivel de lectoescritura. Pretextos permite, promueve, alienta el desarrollo de múltiples puntos de vista, la admiración y respeto, a la mejora del ambiente educativo, la autorreflexión y el uso de diversas habilidades. También se encuentran con nosotros en este curso-taller docentes de la UEPI, de la UCDR, del mismo CIPES. Y la intención es poder explorar nuevos campos de conocimiento en base a un método que se está utilizando con este curso-taller que se llama Pretextos y que prácticamente ha abarcado toda América Latina. Y quién más que la doctora Doris Somers, que nos está dando una cátedra realmente muy divertida, muy dinámica y sobre todo un aprendizaje significativo que nosotros, tal vez como docentes, a veces nos encuadramos en una forma tradicional de la lectura y la comprensión. Y aquí es todo lo contrario. Es una diversión, es un canto, es una danza, es una pintura interpretada, reflexionada y comprendida a un texto tan complejo como puede ser el cosmos, como puede ser la física, como pueden ser las matemáticas. Y lo está demostrando la doctora Somers esta metodología que nosotros lo vemos con mucho agrado, con mucha felicidad. Dicho taller fue posible la coordinación de cooperación e internacionalización de la UAGRO, la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado y la Iniciativa Cultural Agenz.